¡Gracias! 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 Entonces, yo tenía que tener cuidado con él, que él me dio cuenta de la ley. Y entonces, Señor Dios, él ha hecho esto, pero se le hicieron con él, él no dijo esto. Y entonces, ellos necesitarían hacer esta fecha pequeña. En la ciudad de la ciudad, el abuelo y el abuelo, el abuelo y el abuelo, el abuelo y el abuelo. Muchos más grandes de Israel, más grandes de la Torah. Cuando me sentí al mundo en el primer momento, había mi rosa, que si yo todavía escuché todo el libro, todo el libro de la ley, la leyenda, que es el libro de la ley, el abuelo y el abuelo y el abuelo y el abuelo. Aquí había, lo diría, el abuelo, el abuelo, que se abuelo aquí. Nosotros hicimos que no era solo el abuelo y el abuelo, sino que había más lugares que había habido en el abuelo, no en el abuelo y el abuelo. Y ahora, aquí, abuelo al abuelo, el abuelo y el abuelo, empezamos a tener otra casa, una 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 casa. El abuelo, el abuelo y el abuelo, el abuelo y el abuelo y el abuelo. El abuelo y el abuelo y el abuelo y el abuelo. El abuelo y el abuelo y el abuelo y el abuelo. Es decir, el abuelo y el abuelo. El abuelo y el abuelo y el abuelo, y el abuelo y el abuelo y el abuelo y el abuelo. El abuelo y el abuelo y el abuelo. y el espíritu de la vida y el judío de la iglesia y el álbum de la iglesia y el álbum y el águerón de la escrita escribió el álbum aquí es el barco pero vean un otro que es más lindo aquí es el yo les voy a ir a la iglesia aquí es la iglesia aquí hay una zona de la barma Senna es una bérmán. Una una es una es un ángel. El problema es que la aprecia su ángel empezó en la casa de Pimán. La esposa de Pimán, la esposa de Crishe. Ella, con ella, con ella,ально crece en la mera. Ella también sabía que iba a dar un álodo. La habitación era para el norte donde los llémosos vienen. Ella se veía que los llémosos no son daughters son reentos por las pitas. Ellos no lo нравятся los pitas. Ellos que los llémos de la paleta, son lento. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? En el segundo lugar, en el segundo lugar, para poder ser disponible para que pueda estudiar en el segundo lugar. En el lugar donde lehzer lehderbeck pidió que escribió sobre la situación de suerte, que él aprendió 5 veces en el segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar. Aquí hay el marrón Anduski, pero el marrón comenzó antes, cuando estaba en el cuarto lugar, dentro de la edad de la antigua, que se quedó un padre que se quedó en el primer lugar. Este es el rey R. R. Aderski. Este es el rey de Erzuc. Esto es lo que se muera en la B. ¿Cuándo era? Era en el tiempo de la fecha, quizás en 1943. Es ocurrió una desgracia para hacer algo para poder reír los judíos. Entonces se creó en la B. R. 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 era el rey de la B. atenta en moda en la B. Rami. Atenceyó con una franquía rampa de la Biblia Esta es la idea de que era el rey de Erzuc. A este hombre más fué también. urun� y también en la época de la turquía, en 1912, y dijo que pensé que Dios se quedó. Aunque el momento en el momento, los australes, los envíos de los chocolados, y todo lo que era lindo. Pero un par de años después ya comenzó a la prueba. Y aquí, no lejos de la media, en la primera parte de la charla de Yafu, se quedó en 1927, Él fue al barco y empezó a llorar al barco y decía, se decidió que no estaba en el lugar y luego se quedó en el lugar yulian, el lugar de David Amelor, y después el lugar de Jehová por ejemplo, en este lugar hubo un marido hay un marido que se vean a la marido o marido de la marido, como se le llama pero entonces no se llegaron a marido, sino a marido y Yo me acuerdo, yo me acuerdo, cuando ven a ver Tzuca, llegó, se retiró el malón Andursky, y vino a ver Tzuca, cuando llegó a ver Tzuca, cuando llegó a ver Tzuca en 2006. El malón se quedó en el pido de Tzuca. El malón Andursky podría tener muchos pincelos en el gobierno de Israel desde el principio, y entonces dijo, el gobierno de Israel comenzó a la edad de Tzuca, en el marzo de Tzuca, yo no puedo obtener pincelos de un gobierno que todavía está en el pincelos. Aquí está la cifra de Tzuca. Aquí está la cifra de Tzuca. Aquí está la cifra de Tzuca. Esto fue muy importante. Y hay un pincelado de Tzuca en el pincelado, dentro de su libro, yo tomé la cifra de Tzuca. Él estaba aquí para ir a la demanda. Él incluso chasedó poco con espíritamente, estaba abandonando la la cifra de Tzuca en el pincelado. Él respondióworking este tema, más importante, digamos que tiene que sacarles de Tzuca. Lo enucciar a la cifra las tengas a ver me levantó. Pero después, al jubirei, Era un pincelado, Dituza ehaqствaben. Lehol理 aую le daberadici y y werebert y le ayer. wachien no te va a la verdadera. Y me pincelos, sent 국 café es unaamiensa. y a los ciudadanos que se le pidió un nuevo y no hay nadie que no tiene que saber si él no podía saber qué con la gente y él está en el cómo se siente ya no sé si tiene un punto de vista pero era un punto de vista y no voy a la prima, ella se agrada y no se lo hizo algo se le damos a la fe que si te lo hiciera el cual te acería si te haría una vez me lo damos a esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.